Está el señor Agustín Braña, chef, calentando las sartenes. Calentando los motores. Estás a cuatro fuegos, Agustín. Estoy a cuatro fuegos, estoy sintiendo acá, mirá, me estoy sintiendo la sartén porque la necesito caliente. Lo que vamos a hacer hoy, lo que vamos a hacer hoy, Luchito, necesita que el arranque, ¿viste el inicio? Si empezás bien, terminás bien. Bueno, a veces, Agustín, a veces. A veces empieza bien y no se termina tan bien. No sé cómo termino, ¿no? Escuchame. ¿Estás calentando una cacerola? Estoy calentando la cacerola, es muy importante que esté caliente. No sé, a vos te cuento, es importante que la sartén, la cacerola, la olla, en donde vayas a cocinar, lo que vamos a hacer hoy esté bien caliente. ¿Qué vas a hacer, Agustín? Vamos a hacer como un guisito de lentejas y berenjera. ¡Qué rico! De lentejas y berenjera, es un sencillito. ¿Vos sabés que no estoy acostumbrado a comer? ¿Vos no dices guiso de lentejas? No sé, yo pienso en chorizo, ¿viste? Soy más chingüengüencha. Pienso en panceta. ¿Dónde está la carne? El chorizo colorado. Me cuesta, pero te digo que la berenjena me gusta mucho. Bueno, Ferrara es un gran amante de la berenjena. Ferrara es un gran amante. Me gusta mucho la berenjena, las pencas, la utiliza mucho en estofados. Bueno, ¿sabés lo que vamos a hacer hoy? ¿Qué? Mirá, hoy vamos a tratar a la berenjena como si fuera nuestro pedazo de carne. Ah, me gusta eso. Hoy vamos a tratar a la berenjena como si fuera nuestro pedazo de carne. ¿Qué vamos a hacer? La vamos a cortar en cuadrados así. Ahí. Como si estuvieras cortando los cubos de alguna nalga, ¿no? ¡Eh! ¿No? Exactamente. Como si estuvieras cortando los cubos de alguna nalga. Vamos a cortarla. Imagínate que fuera, imagínate que es un pedazo de carne. Sí. Hoy vamos a tratar la berenjena como si fuera un pedazo de carne. Por eso necesito la olla bien caliente. ¿Qué voy a hacer? Voy a ir a dorar esta berenjena como si fuera a dorar una carne antes de arrancar cualquier estofado. Adul, vos cuando usás berenjena, no sos de salarla para que largue el agua, para que se vaya el amargor. Las berenjenas de hoy no son tan amargadas. Yo la verdad es que siempre que uso berenjena voy directo a la olla. Para este tipo de preparaciones voy directo a la olla. Bien. Voy directito a la olla. Bien. Este paso es muy importante. No sé si vamos a terminar bien, como dice Lucho, pero por lo menos tratemos de empezar bien. Sí, vamos a terminar bien. Por lo menos tratemos de empezar bien. ¿Ves? Está humeando. Sí, humea. Así, está humeando. Humea. Es fundamental que humee, fundamental. Voy a ir y venir, no los quiero volver locos, pero es fundamental. Ese ruidito, ahí va. Que chille. Que chille. Que chille un poquito. Acá hay que dorar. Acá hay que dorar. ¿Qué pasa si la cacerola no está caliente, Abu? Empieza a absorber mucha grasa la berenjena. Sí, la berenjena tiene agua, absorbe. Entonces se te va como a hervir y no va a tomar color. No se va a poner doradita. No va a dejar ese gustito en el fondo de la sartén. Cuando los vegetales, las carnes, una cebolla, una zanahoria, cuando toman color y te dejan esa costrita abajo de la sartén, es cuando te cambia un poquito el cuento final. Viste cuando vos te comés un plato de algo, decís, mmm, pero qué rico que está. Sí. Bueno. Un qué rico que está, no lo arreglo al final poniéndole cuatro cosas. Un qué rico que está es porque arrancaste así. Es porque arrancaste despacito, porque va a tomar color, porque va a dorar. Esto no lo tiramos, lo vamos a seguir usando después. ¿Querés encontrar los trozos de berenjena cuando termines el guiso? Quiero que estén. Quiero que estén, que van a ver absorbido mucho sabor. Es como encontrarte con un crutón medio tierno en el fondo de la... Va a ser el premio del guiso. Va a ser el premio del guiso. Va a ser el premio del guiso. Oye, un guisito sin carne, señores. Me encanta. Guiso vegetariano. Vegetariano. Sofí, Sofí en casa debe estar feliz con esta receta. Y fija este, Sofí, este guisito para vos, Sofí. Dedicado, Sofí, que la extrañamos. Y fíjate que la berenjena absorbe aceite, entonces no tengas miedo de ponerle un poquito. No va a estar mal, no va a estar mal. Este guiso te va a ayudar siempre a encontrar muchísimos más sabores. Bueno, más es un aceite rico como la que estás usando, ¿no? Es un aceite de oliva. Es un rico aceite de oliva. Para este caso está muy bien porque la berenjena lo va a absorber. Si no tenés el aceite de oliva, no te hagan ningún problema. Usa aceite de girasol, de maíz, el aceite que tengas en casa. ¿Qué vamos a hacer, Michi? ¿Qué? Después voy a ponerle cebolla, voy a ponerle ajo y le voy a poner hierbas. Porque quiero que este guiso esté como con mucho sabor, con mucho carácter. ¿Y qué es lo que me va a ayudar a darle carácter? Las hierbas. Si las tenés frescas, usá las frescas, mucho mejor. Si no, podés usar hierbas secas que también va a funcionar. ¿Tenés tu huerta de aromáticas en casa? Una macetita. La verdad, no soy un gran huertero. No soy un gran huertero, pero bueno, porque... ¿Dónde estás vos? Para tener una huerta hay que tener tiempo de cariño. Tiempo hay que dedicarle, sí, sí. A mí me molesta tenerla en casa y que llego tarde y que me voy temprano y que a veces no puedo. Entonces, para tenerla hay que tenerla linda. Para tenerla me da muertita. Una maceta, un almacigo. Tenemos las macetitas, tenemos nuestras hierbas, porque siempre me gusta. Cocino en casa un montón para los enanos. Entonces, te cambia. Te cambia al final. El cortar el tomillito de la maceta, o el romero, o el cibulet, ir a la cacerola, es otra historia. Es totalmente, Luchito. ¿O no? Y para ese tipo de hierbas, ¿viste que tenemos estos dos tipos de hierbas? Que es más como un romero, un tomillo, un laurel, que son hierbas más duras. Y después están las que son más frescas, les digo yo, un perejil, una albahaca, un cilantro. Las que más se la bancan en la huerta son las duras. Las que más se la bancan el romero. Vos si tenés un patio y ponés un romero, vas a ver que enseguida se empieza... Es una macetita así que te hace un arbusto espectacular. Enseguida empieza... Miráme. Sí. ¿Ves cómo estamos acá, que ya sigue humeando esto? Bien. Hay que dore. Voy a buscar una cucharita y las voy a... ¿Ves? Como si fuera un pedazo de carne. ¿Entendés? Ya empiezan, ya empiezan a tomar... Mirá. Ya empiezan a dorar. Esto es lo que nosotros queremos en nuestras berenjenas. Que empiecen a tomar color. Me encanta. Y no tengas miedo de ponerle un poquito más de aceite si te lo pides. Si vos ves que en el fondo no hay... Le echamos. Tomás, ponéle sin miedo. Ponéle sin miedo. Ponéle sin miedo. Porque ahí está la diferencia entre el dorado y el quemado, ¿no? Que cuando no hay materia grasa... Se quema. La berenjena se tiende a quemar, ¿no? Exactamente. Y que se te agarra la berenjena... ¿Ves? No la vas a sacar más. Nosotros necesitamos esto. ¿Ves cómo empieza a tomar color? Sí. Este es el pedacito de berenjena. ¿Ese es el dorado que buscamos? Así. Vos fijate que por lo menos una de las cuatro caras tiene que estar bien, 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 bien doradito. Perfecto. Bien, bien doradito. Perfecto. ¿Y qué voy a hacer, Luchito? ¿Qué? Como si fuera un pedazo de carne. Yo no le pedía a Bani un plato, ni una olla, ni nada, pero si tiene por ahí me va a pasar. ¿Un plato? Porque lo que vamos a hacer... Te doy un bol. ¿Tenés un bolsito? Dale, dame un bolsito, Lucho. Sí, tengo acá, obvio. Lo que vamos a hacer es sacar las berenjenas. Saque. Como si fuera una carne, ¿viste? Que la dobrás, la sacás... Y uso el fondito de dorado. Y ese fondito que quedó de doradito, sepárenlas un poquito. Perfecto. Yo les voy tirando tips a medida que voy haciendo. Sí. Vas tirando tips, sí. Sí, sí, sí. Si las dejan muy pegadas, se van a seguir cocinando. Nosotros no queremos que se sigan cocinando. Sepárenlas un poquito, así con el fresquito que hay en el ambiente, se van a ir enfriando y no se siguen cocinando. Perfecto. Sigue la cacerona en el fuego. Sigue la cacerona en el fuego. Bien. Un poquito más de aceite. Si tenés manteca y tenés ganas de ponerle manteca, ponele manteca, queda bien, ponele manteca, queda bien. La costumbre del dorar o rehogar con aceite y manteca era muy abuela. Cosas que se fueron perdiendo en el tiempo. Sí. Vos sabés que tenía el dicho, la costumbre, no me lo habrás enseñado vos a mí en la escuela, ¿no? Pero que poner un poquito de aceite para que no se queme la manteca. Sí. Poner un chorrito de aceite como para que no se queme la manteca. Para que no se dore, para que no se dore. Es cierto. Y bueno, el aceite es una materia de grasa que resiste mucho más temperatura que la manteca, ¿no? Mirá cómo chilla. Escuchá, escuchá. Esto es muy importante. Esto es muy, muy, muy importante. Ahí cebolla, buena cantidad de aceite también. Buena cantidad de aceite, buena cantidad de cebolla. Ponele cebolla, ¿eh? No le escatimen a la cebolla. Hay que ponerle cebolla. Tengo ajo picado y voy a usar, como te dije, Luchito, algunas de estas hierbas frescas, duras, secas. Que sacás el tallo, ¿no? Le saco el tallo. Le saco el tallo y las voy a cortar apenas, pero hay que cortarlas un poquito para que empiecen a desprender un poco el aroma. Son hierbas que cuando uno las pica disfrutan mucho más de todo su aroma y de su sabor que si las pone entera, ¿no? Desprenden, desprenden enseguida. Entonces, ¿qué voy a hacer? Pero, ¿por qué lo hago ahora en este momento? ¿Por qué? Y ¿por qué me ves que lo estoy haciendo medio apurado? Porque yo entiendo que las hierbas, más allá de cortarlas para que estén, como acabamos de decir, me parece como también muy importante que tengan ese contacto de rehogado, de salteado. Lo que hicimos con la berenjena, lo que estamos haciendo con las cebollas, también háganlo con las hierbas. Perfecto, que estén en contacto, que estén en contacto. También háganlo con las hierbas. Entonces, ¿qué tengo? Romero. Sí. Tomillo. Y bastante ajo. Si te gusta el ajo, esta receta pide ajo y pide mucho ajo. El quiso de lenteja va con ajo. Ponele mucho ajo. Ponele mucho ajo. Vos sabés que miraba de costado la receta que estaba haciendo Juan, que le puso como cinco dientes de ajo al puré ese que le hizo para... Hay recetas que te dejan un poquito más de ajo que otras. ¿Cómo está eso? Bien, le eché un poquito más de aceite porque estaba... Bien. ¿Estaba pidiendo? Pidiendo agua. Bien. Ahí está. Entonces, ¿qué voy a hacer? Hay un doradito. ¿Está bien que aparezca? Está bien que empiece a tomar color. Eso quiere decir que está caramelizando los azúcares de la cebolla. Están empezando a caramelizar. Eso es puro sabor, Luchito. ¿Qué voy a hacer? ¿Me voy a hacer un huequito acá en el medio? Mirá. Mirá, me gustó eso. Mirá, mirá cómo me hago un huequito acá en el medio. Sí. Voy con un poquito de aceite. Es como el de aceite. Voy con un poquito. Hacete un huequito para mí. Ah, no se llama el aceite de huequito para mí. A los cocineros es muy común que le digan eso. Porque nunca tienen tiempo. Ajo. Buena cucharada de ajo. Pero así, mirá. Mani me dijo que lo quería usar para un aceite verde. Mirá. Va todo para adentro. Mani, si querés usar para un aceite verde, vas a tener que picar un poquito más de ajo. Más de ajo. O no. Me pediste aceite verde, pica ajo, ¿no? Ahora ponente a picar ajo. ¿Qué rico es esto? Este momento es muy importante. Perdón, pero... Me gustó mucho... Mirá. Este momento... Este es un cuadro. Este momento es muy importante. El doradito del ajo, que el laburé le empieza a desprender su sabor, empieza a desprender su aroma. Estás levantando el aroma de todas las hierbas, ¿no? Es un... Es que no te lo puedo explicar. Es un despelote. No te lo puedo explicar. Es un despelote el aroma que hay. No te lo puedo explicar. Si vos querés que a tu hijo le gusten las lentejas, toma nota, hace mi caso, toma nota. Y si no, después lo buscás en las redes y hacéle el teguisito de tu hijo para saber cómo va a comer lentejas. Qué bien. Qué rico me hizo lentejas con este día. Sí, sí, sí. Con este día. Guisito de lentejas. Ahí está, mirá. Dale. Ahí sí, cuidado que no... Cuidado, no me quiero ir mucho y si me voy le pido a Lucho o a quien tenga cerca que te dé una mano y lo mire porque no queremos que se queme. Bien. No queremos que se queme, queremos que apenas... El ajo quemado complicado. Quemado complicado. Sí. Doradito muy rico. Muy rico. Doradito muy rico, pero ahí, ahí. Lo voy a dejar segundos. Es un espectáculo. Segundos nada más, Luchito. ¿Y qué le vamos a poner? ¿Qué? Algunas especias. Echale. Le vamos a poner un poquito más. Seguí echándole amor, que venís, pero... Mirá, un poquito de ají molido porque está bueno que pique un poquito. Esto es un cuadro, ¿eh? Un poquito de pimentón para el color y para... Y ahumado. Si podés usar pimentón ahumado, muchísimo mejor. Che, Val, ¿qué condimento cuando haces un guiso para vos tiene que estar sí o sí? También el ajo, Luchito. El ajo. Yo puedo hacer un guiso solamente lentejas y ajo. Y ajo. Y espectacular. Y vamos que vamos. Es que el ajo levanta... Solamente... Solamente... Yo el comino... El comino... ¿Viste cómo huele el comino enseguida? Hasta cuando no hay carne le pongo comino y siento que me estoy comiendo un estofado de cuadrada, no me estoy comiendo nada. O sea, que tengas comino... Esta... Bueno, esta base... Sí. Con cualquier cosa, ¿eh? Lentejas, poroto, para una pasta, para una salsa de tomate, para... Acá pongo... Lo que vos quieras, Luchito. Una locura. Una locura. Ahí va. No quiero que se me queme. ¿Qué voy a hacer? Vino blanco. Vino blanco. Vino blanco. Desglasamos. Y ahí levantamos todo ese saborcito de la berenjela que había empezado. El dorado. El doradito de la cebolla. El dorado del ajo con la hierba. Ahí va. ¿O no? Dale. Un doradito. Sabor. Sabor. Sabor, señor. Mirá. Eso. Acá arrancamos. Esto es fundamental. Esto es fundamental. Es de cocina ABC1, Agus Braña. Acá. Empezamos por acá. Claro. Empezamos por acá. Qué lindo es verte cocinar, Agus. Cuando tenés esto... Sí. ¿Querés ponerle... ¿Querés hacerte en loco y ponerle un poquito de canela? ¿Querés ponerle un poquito de cardamá? ¿Querés ponerle la hierba a las especias que quieras? Van a quedar bien. Van a quedar muy bien con las mentesas. ¿Qué voy a hacer? Tomate. Puré de tomate. Puré de tomate. Pongo el puré de tomate. Qué bien. Generoso puré de tomate. Generoso puré de tomate. Y voy a ir a buscar las lentejas. ¿Qué hicimos con las lentejas? Las remojamos del día anterior, muchachito. Anoche, antes de irte a dormir, ponés las lentejas en agua y adentro de la heladera. Hay que tener cuidado con las lentejas. ¿Viste que te dicen? Las ponés en remojo y las dejás. En invierno, cuando hace mucho frío, te puedo tomar que si querés. Pero si no, prefieres que sea en heladera, ¿no? Es mejor en la heladera. Bien. Entonces, las lentejas remojadas. Ahí va. Le sacamos el agua en la que las remojamos y nos venimos a la hollita. ¡Uy, Dios! ¡Uy, Dios! ¡Ay, por favor! Ahí va. Y acá está el guiso que uno cree que cuando hace guiso necesita cuatro horas. Y no. Si vos remojaste las lentejas... No, si vos remojaste las lentejas, este guiso lo tenemos en 30 minutos. Media horita tenés que todo hecho. Media horita. Arrancaste a cocinar a las 10. A las 11. Y monedas ya está listo el almuerzo. Qué bien. Mirá, está listo el almuerzo. Y este es un guisito que sepa. Súper deja congelar también. Sí, no te hago tempranero ni para almorzar ni para cenar. Debería estar mucho más ordenado de lo que estoy, Luchito. Pero no. Cuando comes... Cuando se puede. Cuando se puede. Cuando se puede. Cuando comemos, cuando se puede. Lo único que sí trato de poner un orden en el cual me ayuda mucho mi mujer en casa es que los chicos... Religiosamente cenen a tal hora. Y sí, que el Zoom, que la escuela... Y que la escuela antes almorzaba en la escuela. A ver, ahora... En casa. Ahora, ¿eh? En casa y papá y cocineros. Me están haciendo laburar el doble. Pero bien, no importa, está bien. Y papá es cocinero, así que... Papá es cocinero. Papá es cocinero. No vaya a ser casa de herrero cuchillo de palo, ¿eh? No, no. Bueno, Luchito, mirá cómo está. Caldito, echate un caldito. Pero... Te monté caldito. Porque ese caldito, mirá que eso es una sopa. Gracias, Bani, por este cariñoso caldo. Esto está para tomarlo... Esto está para agarrar y tomarlo así, ¿eh? Es un puchero, ¿eh? Sí, sí. ¿O no? Y acá hay... Acá hay mucho valor agregado. Hay cara de cebolla, pimienta, apio... Acá hay mucho valor agregado. Que va a puerro. Un pedazo de zanahoria triste. Todo lo que había por ahí, ¿no? Adentro. Me encanta, me encanta. Te lo voy a dejar abierto, por si lo querés seguir viendo. No, es un cuadro. Acá, esto ya está muy bien. Qué bien. Esto ya está muy bien. Y te digo 20, 30 minutos, no mucho más. Sí. Igual la mejor manera es saber si está lista, ¿no? Es una cucharita y probá la lenteja. Cuando la lenteja está tierna, el guiso está listo. Me encanta. Vuelven las berenjenas. Vuelven las berenjenas. Vuelvo con las berenjenas. Ojo eso de sacar la berenjena porque está bueno. Lo que te regala es que cuando comás el guiso encontrás el trozo de berenjena que no se haya hecho curé. Es la carne de nuestro guiso. Lo que te lo hizo de hoy, la berenjena. Vos que sos carnívoro, que no se deshaga la berenjena. Ahí está. Y lo vamos a dejar ahí. Lo vamos a tapar un poquito, apenas. Queremos que levante el bol y quiero ir mostrándote cómo sigue. Acá tengo uno divino, listo, divino, que lo hizo Bani hoy temprano. Lo voy a mostrarte. ¿Y sabés cómo te vamos a poner este guillito de lenteja, Luchito? Con un huevo polle. Uy, huevo polle, qué difícil de hacerlo. Voy a hacer un huevo polle, le dije a Bani. Que lo hizo Juan el huevo polle. Qué difícil que hacer huevo polle. Juan, te voy a pedir permiso porque vamos a ver si me sale como el tuyo. Vamos a ver si me sale como el tuyo. Esperá, esperá. Empezá a contar secretos para que el huevo polle te salga bien. Juan, secretos del huevo polle. Bueno, te voy a contar. Juancito hizo, te voy a contar. Juancito hizo pin, pin, pin. Y salió. Y salió. Ojo con el remolino. Esa te va a decir. Ojo con el remolino. Hay que dar el remolino, pero el hormino tiene que estar quieto. Yo tengo un truco. Yo tengo dos trucos para hacer huevo polle. Y hay varios, hay varios. Dos trucos que no me fallan nunca. Yo te voy a decir una cosa. ¿Qué? Bani me enseñó a hacer un huevo polle hoy a la mañana. Y me voy a hacer el canchero como si fuera yo el que te lo... Mirá. A ver. El agua no tiene que hervir nunca. Sí. ¿Ok? O sea, caliente, pero que no llegue el huevo. Caliente, pero que no... Primer dato. ¿No es cierto? ¿A profundidad? ¿Tiene que tener profundidad ese agua? Claro, no poquita agua. Tiene que hundirse en el agua. Tiene que tirarse entre una pileta. Entonces, vos haces el remolino, ¿no es cierto? El agua está a punto que hierve, que no hierve. Le acabo de subir un poquito el fuego. Hacés el remolino, pero no es que lo tirás en este momento. Va, va, va. Juan, y si me equivoco, me decís. Cascás el huevo fuera del remolino. Exacto. Cascamos el huevo fuera del remolino. Huevo fresco es clave. Huevo fresco es clave. Y vos fijate que el remolino sigue, 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 sigue. Lento. Lento. Tiene que como estar en calma el agua, pero abajo todavía tener un dejo de dar vuelta. No freno, no freno. Ahí va. En este momento que el remolino... Ahí va. Huevito polle. Huevito. Ahí va. Claro. Y dale... Pusiste, pusiste y enseguida como que el huevo giró. Enseguida es como que la clara va abrazando, te abraza la yema y vos te vas a dar cuenta que la clara apenas abraza la yema. Cuatro o cinco minutos. Tenés un reloj, tenés un reloj, tomate el tiempo, porque no querés, ni yo lo querés ni muy pasado, ni tampoco lo querés. Entonces, tomate el tiempo, son entre cuatro y cinco minutos. Perfecto. Para que quede jugosito. Para que quede jugosito. Les voy a mostrar. Qué rico, a mí me voy a mostrar, mirá cómo está este guiso. Mirá ese guiso. Un relojito de lenteja. Como uno bífala criollo. Claro, o no. Usted es un tramposo. Usted es un chimenguencha. Yo es un chimenguencha. Ay, ay, ay. Pero el huevito sale. Sí, sí. No, esta es la técnica profesional de un maestro. Muy bien, Luchito. Arriba una tostadita. A la florentina con espinaca. Está tirando miles de opciones. Se me hace agua a la boca. Unas papas fritas. Ay, ay, ay. Un huevo, poche. Ay, ay, ay. Bueno. Agu, mientras emplatás contando tus redes, pues la gente... Mirá, mi teléfono es en pin, 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 pin. ¿Estás vibrando? Sí, estás vibrando. Seguro que están pidiendo tus redes. Para ir a la peluquería de Juan. Mirá, te voy a contar. Juan me dice, si querés ir a la peluquería, bueno. Bueno, arroa Agustín Branaschef, ¿eh? Nos encontramos por ahí en las redes. Agarrá tu teléfono. Vení a visitarme y charlamos. Sí, un perfil divino. Recetas, productos. Grande, grande, Lucho. Productores. Igual que Juan y divino perfil. Te quiero. Bueno. Yo a ustedes. Guisito de lentejas. No, 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 está buenísimo. ¿Sabés lo que es eso? Muy loco. ¿Sabés lo que es eso? Patito me dice, serví mucho, serví mucho. Ahí vamos. Y sí, serví mucho. Encima guiso. Bueno, ¿cómo come guiso? No seas minimalista, ¿viste? No, pero qué, pero qué. El minimalismo lo dejamos para otra ocasión. No, no. ¿Qué es el espectáculo? El, 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 vos sabés que yo tengo la, la, la costumbre de que los guisos a mí a veces, o los guisos, los arroces, los, me gusta acompañarlos con algún alioli, con alguna cosa fresca, con, y charlando, charlando un poquito con Bani me dijo, ¿por qué no te haces un, 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 un yogur? Entonces, lo vamos a, lo vamos a acompañar con algo fresco, que es un yogur. Me encanta eso, ¿eh? Entonces le vamos a poner las lentejitas, sacamos de pasito, re con cariño, que no se rompa. Ahí está el huevito. Y ahora vamos a romper. Vamos a romper el huevo, nos vamos, vamos a romper el huevo y nos fuimos, señor director. La rompés, la rompés en mil pedazos siempre. Mirá, mirá ese huevito, mirá, mirá. Es por ahí que va, mirá. Sí, señor. Ahí va. Venás cada día más.